¡Qué linda tarde! Parecido a un suspiro del cielo De solo saber que te voy a ver Y regalarte todos mis momentos Vas a verme llegar, vas a oír mi canción Y tenerte a vos sin soñar Vas a verme llegar, vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben La falta que le haces a mi corazón Vas a verme llegar, vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben La falta que le haces a mi corazón ¡Gracias! ¡El aplauso grande! ¡El aplauso grande! Merlín, por favor, Merlín Atahualpa, por favor Atahualpa, el aplauso grande Para Agapornis y para Atahualpa ¡Bien Agapornis! 0-810-333-4455 El pibe un rockero ya, ¿eh? Pero bueno, le encanta la cumbia Bueno, le gusta la cumbia Pero le gusta el escenario, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!